Hola, somos el grupo 7, que está formado por Margarita Cristancho López Fuentes, Laura López y quien les habla, Jorge Lazo, y nuestra tutora, la profesora Patricia Cifuentes. Hoy le queremos presentar la actividad 3.1, que corresponde a las expectativas de aprendizaje y de tipo afectivo. El contenido está dividido en dos partes, la primera, las expectativas de aprendizaje para el tema relación de orden en los números racionales, que a su vez se divide en tres niveles, superior, medio e inferior, y la segunda, las expectativas de tipo afectivo. Para iniciar, se va a implementar la unidad didáctica en el Colegio Pablo Neruda, ubicado en la localidad de Fontibón. Las características del colegio, pues, los estudiantes son de estrato 3, la mayoría, y a la vez, pues, cuenta con bastantes recursos tecnológicos. En cuanto a las expectativas de aprendizaje, que están ubicadas en el nivel superior, se van a trazar desde los procesos matemáticos y las capacidades matemáticas fundamentales, los procesos matemáticos que van a tener en cuenta formular, emplear, interpretar y evaluar, y las capacidades, la comunicación, la representación, la utilización de operaciones, razonamiento y argumentación, diseño de estrategias y la utilización de herramientas. En cuanto a las expectativas, hemos planteado un primer objetivo, que dice, o que desea utilizar diferentes sistemas de representación para poder establecer relaciones de orden en situaciones de equivalencia y de desigualdad estricta. En cuanto a este objetivo, se han planteado algunas tareas prototípicas, donde la primera, pues, está dirigida al uso del programa GeoGebra, y, pues, la idea es que el estudiante ubique las fracciones, tanto en la recta numérica, y puede decir o determinar cuál es mayor, cuál es menor, o si son equivalentes. Una segunda tarea es, se tienen estas imágenes, y a partir de estas imágenes, se desea que el estudiante escriba la fracción correspondiente, de la parte sombreada, en el círculo, y la parte no sombreada, la blanca, en el cuadrado, y luego de eso, pues, logre comparar cuál de las dos es mayor, menor, o las dos son equivalentes. Y una tercera tarea consiste en un juego donde tiene dos entradas, una entrada horizontal y una entrada vertical, y, pues, se solicitan unos materiales donde constan de dos dados y de una serie de otros elementos donde al estudiante se le entregan las instrucciones. Entonces, por ejemplo, son dos dados de colores diferentes, y entonces se le dice que un color va a representar, digamos, las entradas horizontales, y otro color, las entradas verticales, y al final, va a ganar el estudiante que obtenga mayores aciertos frente al juego. Tenemos un segundo objetivo que enuncia o que dice que la idea es utilizar las relaciones de orden en los números racionales en diferentes representaciones para resolver problemas de conversión y comparación entre dos o más magnitudes o cantidades. Para este, pues, también se han diseñado tres tareas. Una primera consiste en comparar las distancias que hay entre Bogotá y Mosquera en el momento de trasladarse, ya sea por Avenida Boyacá y Calle 17, por Funza Cota, o únicamente por la Calle 17. Cada una de estas distancias está expresada, pues, en diferentes, digamos, digamos, en este caso, fracción. Acá, pues, la idea es que el estudiante logre tener la equivalencia entre la fracción, entre el número... Digamos que esto es la representación de un número mixto, que sería 27, dos quintos kilómetros, y a la vez, pues, también haga conversiones de unidades. Y la una de las preguntas es por cuál de las dos vías, por cuál de las tres vías es más corta la distancia o más larga la distancia. Otra tarea, la segunda tarea, pues, está enfocada a un equipo de baloncesto de grado séptimo, donde se toman las estaturas de los estudiantes en metros, y también las preguntas están enfocadas a mirar quién es la persona más alta o más baja, en fin. Bien, una tercera tarea está enfocada, digamos que ha tomado una parte de lo que ya se ha trabajado en las actividades anteriores, y es que se tiene una fiesta, se tiene unas fiestas donde cumplen años tres personas, Andrea, Jorge y Pedro, y en cada una de ellas consumen ciertas cantidades de pizza. Entonces, en una consumen dos enteros, dos pizzas enteras y un, y cinco octavos. En la otra, diecinueve octavos de pizza, y en otra, dos coma cinco pizzas. Y la idea es que el estudiante defina en cuál de las tres fiestas se consume más pizza, o en cuál de las tres se consume menos. En cuanto a las expectativas de nivel inferior, hemos caracterizado conocimientos previos, en total se tienen 20, de los cuales se han enunciado algunos, como por ejemplo, identificar números enteros, ubicar números enteros en la recta numérica y en el plano cartesiano, calcular el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor, entre otros. Por otro lado, hemos identificado con estos dos problemas, hemos identificado ciertas capacidades. En total son 19, de las cuales pues enunciaremos algunas. La primera, que consiste en identificar si la situación corresponde a un contexto de conversión, asociar la equivalencia con el signo igual, asociar una desigualdad con los símbolos mayor que y menor que, identificar los datos relevantes del problema, realizar traducciones entre diferentes sistemas de representación, realizar transformaciones sintácticas dentro del sistema de representación numérico, comparar los productos cruzados de las fracciones, aplicar criterios de comparación para fracciones con igual numerador, y por último, pues tenemos unas expectativas de tipo afectivo, de las cuales hemos hecho, hemos sacado cinco, y les voy a mencionar cuatro de esas cinco. La primera corresponde a desarrollar la perseverancia en la resolución de problemas sobre el orden de los números racionales, desarrollar voluntad y gusto por utilización de propiedades matemáticas para convertir y comparar números racionales, tercera, desarrollar la confianza en las propias habilidades de los estudiantes para representar y justificar relaciones de orden en los racionales, la cuarta, valorar la utilidad de la relación de orden en los números racionales para resolver situaciones de comparación de magnitudes. En este último cuadro se presenta una tabla donde se relaciona, digamos, la parte de las expectativas afectivas en cuanto a un enfoque teórico, unas expectativas generales y unas capacidades matemáticas fundamentales. En cuanto a la primera expectativa de aprendizaje, entonces tenemos un enfoque teórico, tenemos una expectativa general y una capacidad matemática fundamental. Entonces, en el caso del enfoque teórico es la motivación y el aprendizaje. En el caso de las expectativas generales, tenemos la número 3 y las capacidades. Tenemos el diseño de estrategias para resolver problemas. Muchas gracias.